Aquí San Juan al aparato, ya sabéis que estoy todo el día dando por saco con los entrenos y todo esto pero correr y entrenar no es la única manera de quemar calorías la otra manera es ir de concierto y te tomas unas cervecillas una, tampoco te tomes 15 que luego habrá que quemarlas esta semana había el Cruylla, había Betusta Morla y el reto un poco era con Gina Tost, que he visto lo visto, que es de donde hicimos el sorteo para que nos acompañara alguien ver si sabía las canciones de Betusta Morla, si me las sabía yo y si realmente el que había ganado se las sabía o había sacado las entradas para su novia que me parece que más bien era eso un poco tal vez lo que te hace grande Valentís se está escapando Pues al final, tanto elegir Betusta Morla, Betusta Morla y hemos acabado viendo a Neyvon Albar y ahora sí, nos vamos a ver a Betusta Morla pues nada, ya se ha acabado la cosa del albarán de la cosa esta y nos vamos a ver Betusta Morla ahora hacen una cosa que se llama Band of Forces que dice que está muy bien y suena tal que así me llaman a jugar a decirse de la presa bueno, no suena porque ahora están parados porque si no, no me escucharían la voz pero luego ya Betusta Morla oh, es tan agradable estar aquí en España muchas gracias por habernos mira, tú tienes que ir a ver Charango que con todo bien los Betus son Amor César, ¿quieres que no? no, ahora vamos, nos vamos todos a ver a Betusta Morla y ahora yo creo que se me dice algo como Betusta Morla Valentino, tú no mira, mira los pies Betusta Morla y me he puesto pantalón corto para ver a Betusta Morla de la pradera raicierra bebe, bebe, bebe más que me paso el día bebiendo isotónicos y no puede ser y barritas de esas tú sí que te bebes qué barritas no dijiste más qué tipo de barritas bueno, va el tema es nos vamos a ver a Betusta Morla primera fila bueno, vamos a intentarlo porque está lleno de gente todo el mundo está corriendo para allá ¿qué dices? si vamos rápido no hay nadie todavía no hay nadie no ha venido nadie dejaron mandarse el vestido y dos de rojos para estar tranquilo pero ¿quién quiere guardarse si no existe enemigo? por qué ¿qué dices? Estamos presentando las canciones de nuestro último disco La Deriva Es un disco en el que bueno, toma el pulso un poco a lo que estamos viviendo En nuestro día a día, lo que acontece a nuestro alrededor Y bueno, lo que vimos, lo que vivimos es puro cambio, pura transformación Y está expresada en canciones como la que viene ahora Vamos a ver, ahora que hay un tema, a ver si se sabe Tal vez lo que te hace grande, no entiendan el cómo y por qué Tal vez muy significante sea diste en un barco de mujer Tal vez sin marcar, tal vez sobre mí, la puerta universal No hay colisión, ni de niña, ni de la verdad Que te pueda hacer caer, aunque diré jamás Tiene un barco de mujer, pero hay un tema, tal vez sin marcar Tal vez sobre mí, la bomba universal Pero no hay corrupción y venida de mal, el que pueda hacer ya es la que tiene ganar. Lleve en el canal, la corriente enseña, camino hacia el mar, todos duermen ya, dejarse llevar, suena demasiado bien. Jugar a lanzar, nunca sabes dónde puedes terminar, puedes empezar. Lleve en el canal, la corriente enseña, camino hacia el mar, todos duermen ya, dejarse llevar, suena demasiado bien.